Sábado Desaparezco de tu mente y dejo de existir de nuevo Solo memoria soy un vago recuerdo Hace años me perdí Pues era una proyección de tu sombra Sin voz ni vestido Desaparecí Cuando llevé a nuestra cama a un desconocido Y cuando compré una cubertería para seis Desaparecí de mi mundo, de mis proyectos De mi centro de gravedad Desaparecí de tu vida violentamente Desaparecí de mi vida de forma voluntaria Ahora solo me resta buscar mi nombre en los periódicos O ver seccionado mi cuerpo en una sala de optosias Y ya habría probado Todas las formas de desaparición posibles Desaparecí de mi vida de forma voluntaria